Las cosas no están muy bien entre varios miembros de la familia Rivera. Le contamos que revive la guerra de palabras entre el cantante Lupillo y su hermano Juan. Esto luego de que el primero no subiera al escenario de una premiación en Los Ángeles donde cantaba su padre y Juan a pesar del pedido de la hija mayor de Jenny Rivera. En Twitter, por ejemplo, Juan dijo que no debe sorprender la actitud de Lupillo y él le contestó que siempre ha querido afectarlo. También amenazó con difundir por las redes mensajes negativos que supuestamente le habría enviado él. Él reveló también que pensaba sorprender a sus sobrinos y asistir al homenaje en Monterrey el 9 de diciembre pero ante esta nueva disputa no lo hará.